En este fin de brilada Elijo penas de tu enemigo Que muy verdugo se da distinguido Una noche de cristal que se hace añigo No lo soñé Tener eso y vino a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor No lo soñé Y no prendas la luz La imagen te defina Este film da una imagen quesita Esos chicos son como bomba ternita El peor que vino a la cueva del perigo Para ti porque no duerme por la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos siguen bien abiertos No lo soñé No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te defina La imagen te defina La imagen te defina Los ojos siguen bien más Los ojos siguen bien más La imagen te defina El peor que despegada Y eso le defina Que no le defina ¡Gracias! 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 Y se despreció mejor que nunca ¡Gracias! 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 Y más corriendo a la deriva ¡Gracias! 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 Nosotros sigamos bien abierto Y no prendas a ti, no hay más gente de ti Y no prendas a ti, no hay más gente de ti